Buenas tardes a los seguidores de prensa Chalaca TV. Nos encontramos en el óvalo de 200 millas donde ocurrió lo que es una colisión vehicular. Esta colisión dejó este automóvil de placa AOR587 empotrado en la parte lateral de este vehículo de carga pesada que tiene la placa DOV756. Como ven en imágenes, la parte trasera del automóvil que tiene lo que es la placa AOR587 de color plomo está totalmente destruido, lo que es la luna trasera. Se puede observar también al conductor del vehículo al lado. Él es el conductor que se encuentra totalmente ileso. El único daño que se ha podido verificar es la parte trasera del automóvil. Como mencionamos, no hay ninguna persona herida. Esto ha sucedido aproximadamente en unos 15 minutos. Los bomberos voluntarios del Perú pudieron mover lo que es el automóvil del lugar ya que se encontraba empotrado en la parte lateral y no podía ser retirado. Ya lo retiraron hace unos minutos. Acaba de avanzar lo que es el vehículo de carga pesada y se estará procediendo lo que también es el traslado de este automóvil que llevó la peor parte de esta colisión vehicular. Lo bueno es que no hay ninguna persona herida, ninguna persona de consideración. Como han podido observar, el conductor se encontraba al lado del vehículo que lamentablemente quedó cañado en la parte trasera. Los bomberos voluntarios del Perú están realizando lo que son los trabajos correspondientes para poder hacer el traslado del vehículo dañado. Como indicamos, la placa es AOR587, el vehículo el cual se llevó la peor parte que se encontraba empotrado en la parte lateral del vehículo de carga pesada en esta colisión vehicular en el ovalo de 200 millas, muy cerca a lo que es el aeropuerto y a lo que vendría a ser con dirección hacia lo que es la avenida, el ovalo de 200 millas al lado de Gambeta, para ser más exacto, en una mayor ubicación. Es como quien se dirige a Ventanilla, por decirlo, con dirección del Callao hacia Ventanilla. Es donde se dio lo que es esta colisión vehicular que, como mencionamos, no hay ninguna persona herida. Se encuentra el chofer en esos momentos realizando lo que es las diligencias correspondientes para los bomberos voluntarios del Perú, los cuales pudieron retirar el vehículo que se encontraba empotrado en este vehículo de carga pesada que ya se retiró del lugar. Volveremos con mucha más información durante los próximos minutos. Recuerden compartir la transmisión para que pueda llegar a muchos más chalacos y puedan enterarse de los diversos acontecimientos en el primer puerto. También recuerden que juntos somos la fuerza informativa más grande de todo el Callao. Desde el óvalo de 200 millas, informes de Cáceres para Prensa Chalaca TV. Muy buenas tardes.